Y te lo planteábamos el tema del día, la apertura de las fronteras que por supuesto era algo muy esperado no solo por vecinos de Río Negro sino también del otro lado de Chile. Bueno, ya mil personas han atravesado estos pasos, pero para conocer más detalles estamos en comunicación con María Rosa Dupin, delegada de Migraciones de Bariloche, a quien saludamos. Buen día María Rosa, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, María Rosa, ¿qué se puede decir de esta primera jornada de apertura de fronteras? Bueno, en realidad ha sido una jornada muy tranquila, con no demasiada afluencia de público por ninguno de los pasos de nuestra jurisdicción. Estamos hablando de los pasos Guaún, Futalufur, Río Encuentro y Zamora. En este caso teníamos previsto también la apertura del paso Mamu y Malal, cerquita de Junín de los Andes, pero bueno, la semana pasada Chile decidió por el momento no aperturarlo. Así que bueno, los pasos que Chile abrió son los que te acabo de decir, Guaún, Futalufur, Río Encuentro, y Zamora, de parte de la Dirección Nacional de Migraciones, habíamos reforzado el equipo de gente como para que realmente, previendo una masiva afluencia de público, no hubiera problemas de congestionamiento ni que las personas tuvieran que esperar demasiado, pero realmente creo que como todos pensamos eso, también el público, no ha sido tanto el movimiento de gente, quizás han preferido esperar un poquito, o también puede tener esto que ver con que si bien para los turistas con un seguro COVID y una declaración jurada se puede ingresar a Chile, es requisito luego en Chile para poder circular en transporte público o para poder entrar a locales gastronómicos o a un shopping, tener un pase sanitario, y eso no siempre se puede gestionar y tener la respuesta en pocos días, quizás mucha gente ha postulado un poquito su viaje porque no ha obtenido todavía ese pase sanitario. Digo, han trabajado mucho en las negociaciones, digamos, para poder hacerlo, establecerlo de ambas partes, ¿no? Bueno, finalmente llegó, ¿qué se espera para los próximos, por ejemplo, fines de semana largo? ¿Creen que ahí recién se va a reactivar el tema de los pasos fronterizos? Mira, el paso del lado argentino está abierto hace más de dos meses realmente y con personal de migraciones trabajando en equipo. Quizás al no tener una frontera abierta en Chile, el movimiento no era fluido, solamente eran permisos por razones humanitarias o, bueno, los transportes de carga que siempre durante toda la pandemia estuvieron habilitados. Nosotros tenemos un equipo de 12 inspectores más dos supervisores más un jefe de paso, por ejemplo, en el paso Zamoré, lo que hace que todos los puestos de trabajo y de controles estén cubiertos y realmente vamos a seguir así. Hemos optimizado también nuestro sistema informático para que tengan las menores demoras posibles, dentro de poco, como ha sido de público conocimiento, que sea su... Ya no es más necesario el sellado de un pasaporte, en el caso de los turistas, también como para disminuir el tiempo de atención. Muy probablemente en poco tiempo también eso se aplique en los pasos terrestres. Entonces, realmente creemos que más allá de que vaya mucha gente, por parte de inmigraciones, por lo menos no va a haber demoras. Sí, por una cuestión organizativa, a la zona de control se va ingresando de aproximadamente 10, 12 autos para que realmente no haya amontonamiento de gente. Una vez que esos autos salen de la zona de control, ingresan, pasan la barrera, otro grupo de autos. Eso es la única limitante que tenemos. Y obviamente el horario, que eso se acordó con el gobierno de Chile, que los pasos van a estar habilitados para pasajeros, horario argentino de 9 a 15 horas por el momento. Bueno, María Rosa, le agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a ver cómo continúa en los próximos días, sobre todo, como decíamos, en los próximos fines de semana largo, a ver si se reactiva el paso en las fronteras. Le agradecemos mucho. Que tenga buen día. No, por favor, un saludo para todos. Gracias por llamar. Hasta luego.